La fiesta de la cerveza 2024 en la Alameda Valentín Letelier de Linares fue un éxito este fin de semana. Durante 13 días el evento destacó por su ambiente agradable, variado patio de comida, música vibrante y la participación de los principales cerveceros locales. La Beer Fest Linares 2024, agradecer a toda la gente que asistió en familia, que lo vino a pasar bien, que disfrutó de los stands de los emprendedores y de las emprendedoras, de los food trucks, de los stands de comida, de los juegos y sobre todo de la mejor cerveza linarense con los nueve cerveceros que pertenecen a la agrupación de cerveceros de Linares. Linares tiene conocidos artesanos de la cerveza y esta fue una oportunidad de mostrar sus productos. Estamos aquí disfrutando de la fiesta de la cerveza, todo bien, todo bonito. Uy, está refrescante, ¿no? ¿Perdón? ¿Está refrescante? Está refrescante, de hecho es la primera que me tomo y no creo que sea la última, pero sí, está todo bien. ¿Ya has venido ante el Festival de la Cerveza? Sí, en verdad aquí en Linares se está repitiendo harto lo que es esta fiesta y es un lugar bonito donde tú te puedes venir a compartir una cerveza, un lugar familiar, ¿cachai? No he visto mayores problemas ni delincuencias, así que eso es lo que se agradece que hayan este tipo de eventos en Linares. Hasta el momento todo bien, súper bien, buena chela y buena música. ¿Te rica? Sí, becable. ¿Había viniendo antes o no? Segundo año que vengo. ¿Qué le pareció en relación a la ventana? Mira, la vez pasada vine como en la noche, así que no vi mucho, pero creo que ahora ha cubierto más o menos todo lo que esperaba a ver, así que súper. ¿Venga la cerveza de acá, Ancón? Muy buen show, está entretenido, chiquillo. Si pueden venir a la Alameda y disfrutar del arte, vengan, muy bueno. ¿Voy a venir antes? Sí, siempre que podemos venimos, así que entretes. ¿Estás frescante, está frescante, es una fácil, es una fecha. No, rica, rica, para la ocasión, especial. Sí, yo no veo cerveza, pero está muy bueno el evento, que lo repitan siempre, incluyendo el rock, que lo agradecemos muchísimo. Esta fiesta de la cerveza deja encendidos los ánimos, tanto en los productores como en el público, para celebrar otra fiesta y con el propósito de mejorarla y seguir creciendo.